Muy buenos días, mis estimados. Nos encontramos en nuestra serie de las letras rojas. Sin embargo, dentro de esta serie estamos en una pausa que nos ha tomado bastantes semanas, pero que sin embargo ha valido muchísimo, muchísimo el tiempo invertido, porque tenemos la intención de encontrar y de conocer y de aprender sobre aquello que implica el derramamiento del Espíritu, el derramamiento de la promesa. Y esto, por supuesto, derivado de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, de hace ya algunas semanas, y que sin embargo va dejando una estela de conocimiento, de aprendizaje, y sobre todo, como hemos aprendido, de poder. ¿Cómo de poder? Pues sí, la verdad es que la palabra dice, y en Hechos 1 muestra el Mesías cuando dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. El concepto del poder es algo que hemos estado aprendiendo, y es un concepto muy interesante, y cómo se desdobla esta idea es algo bien precioso. Así que, pues definitivamente hemos estado aprendiendo durante las dos semanas pasadas de forma muy práctica, de forma muy, muy práctica, lo que esto implica. La primera semana, ¿ustedes se acuerdan? En el primer episodio vimos que el Señor nos dio el poder para ser hijos, ¿de acuerdo? También nos dio el poder para ser hechos sus discípulos, esa parte fue muy preciosa también, y vimos también el poder para incluso hablar en cualquier idioma sus mandamientos. Esa fue la primera sesión, ¿se acuerdan? Luego en la siguiente sesión tuvimos el concepto también de obedecer. Tuvimos esa verdad, mi querido Javier, cuéntame por favor. El de obedecer también lo vimos, el poder para ser sal, para ser luz, y el último que vimos la semana pasada, poder para liberar, ¿cierto? La verdad es que ha sido bastante interesante este viaje que hemos estado haciendo, y hoy vamos a ver algunos poderes más que se entregan junto con todos los anteriores que ya hemos visto. Así que te voy a invitar a que de verdad en este capítulo o en este episodio estés bien atento y bien presto, porque te aseguro que te va a sorprender las necesidades que hay que contraer y aprender con la intención de poder recibir y de aplicar e implementar, mejor dicho, aún mejor la palabra, implementar el poder que ya nos fue dado. ¿Está bien? Y esa parte es una responsabilidad, como dijo San Spiderman, capítulo 2 y versículo 1, con un gran poder, una gran responsabilidad, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es drama. Muy bien, vámonos al que sigue, por favor. Y estamos en el poder que sigue, que es poder para confesar. Poder para confesar. ¿Cómo poder para confesar ese? Bueno, hay una parte muy preciosa de todo esto, y la verdad es que es algo que he aprendido, vivido y desarrollado y entendido, y que definitivamente cuando estábamos, cuando estaba comprendiendo todo esto, el Señor me llevaba a comprender que necesitamos escuchar sobre esto, aprender y sobre todo aplicarlo o implementarlo. La verdad es que cuando entendemos el concepto de la confesión, va a ser algo bastante liberador en nuestras vidas. ¿Vale? Les quiero pedir que vayamos, por favor, todos juntos, a primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Juan, 1, 9, si me hacen favor. Hay algo interesante con respecto a esto, porque dice este versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una parte bien interesante, porque dice aquí, si confesamos nuestros pecados. Me gustan mucho las condicionales, porque las condicionales nos llevan a entender cuál es nuestra responsabilidad. Y la condicional aquí es, si confiesas. Hay algo bien interesante en el si confiesas. Si no confiesas, pues no sabemos qué va a pasar, porque no dice qué es lo que pasaría si no confesamos, pero si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Te digo una cosa, con respecto a tu vida y a mi vida, no, mejor dicho, voy a corregir esta idea, perdón. Con respecto a Dios, o con lo que a Dios respecta, el guía, Él te dio el poder para confesar. Sin embargo, tú y yo necesitamos la valentía para implementar esta confesión. Si lo que tú quieres es lo que dice el versículo después, voy a ponerlo en la pantalla para que se pueda ver. Si lo que tú quieres es que suceda lo que dice el versículo después, que es limpiarnos de toda maldad, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Si lo que tú quieres es eso, pues definitivamente necesitas cumplir con la condición, y la condición es confesar tus pecados. ¿Sí? Qué extraño es esta promesa o esta oportunidad. Porque lo raro de esto, y ustedes no me dejarán mentir, es que estamos de acuerdo con la idea de que realmente el Señor ya conoce nuestros pecados. ¿Cierto o no es cierto? El Señor ya tiene en cuenta cuáles son tus pecados. ¿Sí? El Señor conoce perfectamente en dónde hemos pecado. El Señor no necesita que le confieses tus pecados. ¿Pero quién necesita confesar sus pecados? Uno mismo. ¿Sí? Y tú dirás, ¿por qué necesito yo confesar? ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la confesión ha sido un tema que dentro de la religión es un tema como de dile a alguien para que ese alguien te ofrezca eso, ¿no? Pero la verdad es que con respecto a Dios, Él no necesita que tú le confieses tus pecados, sino que eres tú quien los necesita. ¿Y sabes cuál es el fenómeno de esto? Aquí te voy a decir, porque va con esto un poderío interesante. Vamos a decir uno más dentro de este mismo poder. Tú lo necesitas y necesitas implementarlo con valentía. Y la valentía para aceptar que ese pecado está dentro de ti. Y cuando eso pase, mi estimado caballero, te digo una cosa, tu mente, tu espíritu y tu persona, especialmente tu carne, se van a alinear. Otra vez lo voy a decir. Cuando tú dices y confiesas, otra vez lo voy a decir, confiesas. El poder para confesar. ¿Qué es confesar? Señor, confieso que estoy viviendo este pecado. Señor, te confieso que estoy viviendo este pecado. Te confieso que no logro desarrollar esto. Te confieso que esto habita en mí y me gobierna. Y cuando llega a mí, me pierdo. Es decir, me gana, me domina y termino equivocándome y estando donde no quiero. Eso es valentía, ¿de acuerdo? Primero de entrada. Y ojo, es con el Señor. Y cuando tú haces eso, tu mente, tu espíritu y tu carne se alinean. ¿Por qué? Porque se reconoció algo que era interno, que probablemente no lo había sabido nadie más, pero tú sí lo sabías. Pero el hecho de verbalizarlo, tú mismo te escuchas, te haces consciente. Y saben una cosa, este principio, aunque podríamos pensar que es bíblico y religioso y demás, eso también lo dice, por ejemplo, personajes o escritores, por ejemplo, del libro de Hábitos Atómicos. Este libro dice que cuando tú estés, como por ejemplo, procrastinando, perdiendo el tiempo, o incluso dejando que se vaya mucho de tus horas, dice, haz algo bien sencillo. Solamente di lo que estás haciendo. Así, ten la valentía de decir, estoy perdiendo el tiempo, estoy pasando tiempo en redes sociales, estoy procrastinando, estoy de ocioso haciendo esto. Es decir, que el hecho de que lo menciones, que abras tu boca y lo digas, sencillamente el hecho de que abras tu boca y lo digas, te va a hacer consciente. Y esa conciencia es el primer paso para el progreso. ¿Sí? Es algo bien extraño cómo pasa esto, pero definitivamente es algo que es muy efectivo. El simple hecho de verbalizarlo y hacerlo audible, te va a hacer consciente. Existe y empieza a existir ese alineamiento o esa alineación. ¿Sabes una cosa? El Señor ya te dio el poder para confesar. Pero justo con este poder, y anótalo por favor dentro de este mismo poder, está el poder para humillarte. Ese es uno más. El Señor ya te dotó a ti con el poder para la confesión y el poder para humillarte delante de Él. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el poder para humillarme o el poder de humillarme? Pues definitivamente de ponerte en una posición vulnerable delante del Señor. Escucha esto que te quiero compartir. Es decir, el poder que el Señor te dio allá en Hechos 2, que empezó en Hechos 2, y que te incluye por supuesto a ti, es un poder que también es para humillarte. Ese, pero ¿para qué quisiera humillarme? Porque te digo una cosa, si tú no te humillas, si tú no vives en esta humildad continua, no hay espacio para nada. Sin humildad no hay espacio para aprendizaje, y sin aprendizaje no hay progreso. Y dentro de esta humillación, dentro de este humillarte delante del Señor, está dentro de este proceso de confesión. La valentía para humillarte es una cosa que definitivamente es reimportante. Y si queremos disfrutar de la plenitud en el Señor, vamos a necesitar ser honestos, valientes y humildes para confesar en dónde está nuestro error. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes considerarían que aún les falta algo porque el Señor les corrija? ¿Ustedes considerarían que hay una zona de su vida que aún falta corrección? Si la respuesta es sí, vamos a necesitar buscar hasta el fondo. ¿Cuál es el pecado que está trabajando y que está jugando y que está dando como una cara, por ejemplo, de enojo, o que nos hace irritarnos, o que nos hace molestarnos, o que nos hace mentir? Hay que encontrar ese pecado. ¿Sí? Justo platicaba de esto, les quiero contar sobre esto, les quiero compartir. Justo platicaba de esto con una persona, y ahorita les voy a contar qué pasó con esa persona. Pero este proceso yo lo viví, ¿de acuerdo? Y lo viví hace algunas semanas nada más, por eso les digo que todo esto es muy fresco y también es muy potente. Me acuerdo que iba en el coche y le dije al Señor, Señor, yo te quiero confesar este pecado, este pecado y este pecado. Le dije tres razones, tres cosas distintas. Algo que nunca había hecho, y a pesar de que ya haya dicho, bueno, Señor, yo te pido perdón y esto. No, no, la verdad es que yo le dije, Señor, voy a ser valiente, nadie me está escuchando, porque iba en el coche. Nadie me está escuchando, pero tú sí me estás escuchando. Y te quiero confesar, Señor, que estoy pecando en esto, que estoy equivocándome en esto, ¿sabes, Señor? Y es esto, esto y esto. ¿Sabes una cosa? Le dije, perdón por alimentar ese pecado, perdón por darle cabida, perdón por fortalecerlo, perdón, Señor, por creer que puedo con él, perdón por hacerme como el sabio en mi propia opinión, perdón por sacarte de la jugada y creer que mis técnicas son mejores que las tuyas. Y entonces yo seguía diciendo esto, y yo seguía confesando, y seguía con lo mismo. No te imaginas lo que pasó en ese momento. La verdad es que nunca había vivido una experiencia con Dios de esta forma, y nunca había vivido la confesión delante de Él. No te imaginas cuánto lloré ese día del coche. Venía en el coche llorando, y yo estoy seguro que si alguien me emparejaba, diría, a ese tipo se le acaba de morir alguien. Porque estaba llorando como así desgarradamente, pero ella estaba llorando de verdad, de estar entendiendo cómo le estaba fallando al Señor. Yo nunca había entendido eso. Y cuando le entiendes y te das cuenta definitivamente de tu error, pero con la magnitud divina, no se imaginan el efecto que eso causó en mí. Después empezó un proceso de gratitud dentro de ese mismo momento, y ahora estaba agradeciendo la oportunidad del Señor por salvarme, por librarme, por hacerme entender. Y bueno, yo viví un proceso que definitivamente me liberó por completo. ¿Sabes qué? Ya entendí. El proceso de la confesión y el poder de la confesión pegan directamente en el proceso de la liberación. ¿Sí? Aquí dice claramente, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Puede ser como medio de marketing. ¿Hay alguien aquí que quisiera ser limpiado de toda su maldad? Yo estoy seguro que dirían, sí, yo sí, amén. Bueno, ahí tienes pues, no hay limpieza de maldad sin confesión de pecados. Esto se lo platiqué a una persona más, y tenía un conflicto enorme con su esposo. Y cuando tenía el conflicto con su esposo, esta persona quería como de pronto actuar y desarrollar y decir y hablar y cuánto, ¿no? Y yo le decía a esta persona, tenemos mucha confianza, y yo le decía a esta persona, te voy a decir una cosa, solo te voy a decir una sola cosa, lo que tú quieres hacer es antibíblico, no va con la Biblia. Este hecho de decir, de hacer, de refutar, no es bíblico, ¿de acuerdo? Y aquí está el versículo para eso. Hoy no voy a tratar ese tema porque no estamos hablando de ese tema. Y entonces, medio molesta esta persona, me dice, entonces, ¿qué hago, no? Le dije, ah, bueno, necesitas ponerte a pensar porque para poder, que existe este progreso y este desarrollo, necesitas comprender cuál es la raíz de tu deseo. Aquí viene la parte importante, a ver ustedes si lo detectan. A ver si logras entender cuál es, de dónde viene tu deseo de tú, tú, tú como persona, tú implementar tu justicia. O sea, tú quieres ya actuar, en lugar de decir, bueno, yo me gobierno por el Señor, yo obedezco al Señor, yo soy Israel, se supone, se supone que yo soy gobernado por Dios, gobernado por Dios, debería escuchar la voz del Señor. Te dijo el Señor que hagas eso, que hables, que digas, que reclames, te dijo el Señor, no te da, bueno, ahí tienes. Bueno, lo que estás haciendo, y a ver si ustedes logran detectar cuál es el pecado en esto, porque acuérdate que es, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? No es confesar, Señor, quiero hacer esto, no, 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 es confesar el pecado que estás cargándote, y que te hace desarrollar este tipo de acciones, que te hace actuar de esta forma, aunque sea equivocado, ¿de acuerdo? A ver si logran detectar cuál es este pecado. Y entonces, en lo que les voy contando, y lo escriben en el chat, ¿está bien? Y entonces le decía a esta persona, eso lo que tú quieres hacer, no viene del Señor, tú lo estás decidiendo por ti, ¿de acuerdo? Y lo estás decidiendo por ti, porque tú quieres que esta persona, o tu marido, accione o actúe de cierto modo, y tú quieres definitivamente, tú quieres provocar que él actúe de ese modo, ¿sí? ¿Por qué quieres que él actúe de ese modo? ¿Por qué quieres a fuerza que sea que actúe ahora, ya, en este modo que tú estás pensando? ¿Por qué no hay cabida para otra cosa? Ah, se quedó pensando, no, no sé. Le dije, ¿sabes una cosa? Lo que tú quieres es que la persona haga lo que tú quieres, lo que tú anhelas, ¿sí? Y estás pensando en todo lo que es tu marido, porque es su esposo, tu esposo te dé, te ofrezca, te haga, te defienda, ese momento era un tema de que me defienda, ¿no? Tú quieres que te defienda, y le quieres reclamar porque no te defiende, y te digo una cosa, eso no lo necesitas de su parte. Porque si tú ya tienes la conciencia de lo que es el Señor para ti, sabrías perfectamente que Dios te ofrece eso y mucho más. ¿Sabes cuál es el pecado dentro de todo esto? Que tú quieres que tu esposo cumpla el papel de lo que Dios ya está cumpliendo el papel en tu vida. Escuchen esto porque es bien interesante, ¿eh? Tú quieres que tu esposo haga lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando Dios quiere hacerlo contigo, tú le dices, Señor, yo no quiero que lo hagas tú, yo quiero que lo haga mi esposo. ¿Ya se dan cuenta cuál es el pecado que estaba cometiendo esta persona? Estaba quitando al Señor de su sitio para que estuviera su esposo ahí. ¿Cómo se llama eso? Empieza con I. Idolatría. Estaba idolatrando a su esposo. Por eso estaba enojada, porque su esposo no hacía lo que ella quería. Su esposo no estaba haciendo lo que ella anhelaba, no le estaba entregando lo que ella anhelaba. Pero lo más interesante es que Dios se lo daba. ¿Honor? No te lo da tu esposo, te lo da el Señor. ¿Gloria? Tu esposo no te la da, te la da el Señor. ¿Qué te defienda? Tu esposo no te defiende, el Señor te defiende. ¿Por qué lo buscas en tu esposo si tu esposo no te lo va a dar? Bueno, cuando entendió eso. Y le ayudé a desarrollar esta parte de confesión delante del Señor. ¿No se imaginan lo que ahora me cuenta de cómo su vida ha cambiado? ¿Cómo es que su vida ha cambiado solo por tener la valentía? Así de decir, Señor, te confieso que he estado idolatrando. Te confieso que he sido infiel, Señor. A buscar a otras personas en lugar de buscarte a ti. En lugar de buscar mi defensa contigo, a buscar a otra parte. ¿Les hace sentido esto que estoy diciendo? Encontraré el pecado raíz que nos hace actuar de cierto modo. Bueno, ese es un trabajo que toma tiempo. Es un trabajo que necesitamos hacer. Es un trabajo que definitivamente nos corresponde hacer. Y te digo una cosa, el Señor ya hizo su parte. El Señor ya derramó su espíritu. El Señor ya te dio ese poder. El trabajo es ahora ponerlo a actuar. La liberación comienza con la confesión. Lo que te decía hace un momentito, ¿de acuerdo? Ven conmigo un momento, por favor. A Santiago 3.13. En tu biblia lo encuentras, ¿de acuerdo? Santiago 3.13. Igual te lo voy a poner en la pantalla. Creo que sí lo tengo bien o mal, dice. Ah, claro. Yo puse aquí Santiago 3.13. No sé si tengo mala cita, pero me hace un poquito de sentido. Perdónenme, no lo rectifiqué. Pero es Santiago 3.13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora seguramente lo vamos a poder relacionar. En un momento regresaremos a él, porque Santiago está llena de esta información, ¿de acuerdo? Les quiero pedir que vayamos ahora a Santiago 4 y versículo 10. ¿De acuerdo? Santiago 4.10, por favor. Santiago 4.10. Esa es la parte que va a ser una pauta que vamos a necesitar retomar y retomar. Y es algo que traemos desde Mateo 18. Si ustedes acuerdan, déjenme les comparto la pantalla de vuelta. Sencillamente. Aquí está. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Viene pegado con este, lo que les decía hace un momentito, el poder para humillarse. ¿Sí? Este tema no es algo común ni es algo que regularmente guste y es algo que regularmente hoy no se habla. ¿Cómo humillarte? No, no. Hoy es empoderarte y posicionarte y hacerlo. El problema, justamente el problema, es que no estamos teniendo una referencia puntual, sabia y bastante válida, ¿de acuerdo? Y creemos que podemos ser sabios de nuestra propia opinión, lo que decía hace un momentito. El tema es que para poder ser exaltado por ti, pues puedes hacerlo tú y esforzarte, como lo que hacía esta persona, ¿no? Que buscaba su propia validación por alguna parte. Sin embargo, yo tengo una pregunta. Suena otra vez como marketing, pero quiero que lo entendamos, por favor. ¿Tú cuál exaltación quieres? La que tú te puedas dar, la que los hombres te puedan dar y que, bueno, tiene una validez, pues, solo por el tiempo que vivas? ¿O prefieres una exaltación que venga de parte del Señor? ¿Cuál exaltación crees que sea la más válida? Es más, ¿cuál es la exaltación que tú quieres? ¿La de los hombres o la validez del Señor? Sinceramente, es la del Señor. La que yo quiero buscar, y veo que Javier también me menciona, que quiere buscar la validez del Señor. Entonces, ¿me humillo? Pues claro, pues. Y en esa humildad, confesamos también. ¿Te das cuenta cómo el proceso de empoderamiento? Porque estamos hablando de esos poderes del Señor, poderes del Señor, el poder del Señor, superhéroes. Casi estamos hablando de eso, imagínate. Pero ¿te das cuenta cómo no se trata de un tema de alimentar nuestro ego? Como lo dijo mi estimado Javier en el chat, mi gran yo, tiene justo que ver con dejarlo bien muerto. ¿Se dan cuenta que la exaltación y la toma de poder delante del Señor tiene todo que ver con el abandono personal, con el negarse a sí mismo, con entregarse, con ser sabios en la opinión del Señor, con humillarse delante de Él, con negarse a sí mismo? Pero, ¿qué contraintuitivo es esto, ah? ¿Qué contraintuitivo es esto? Porque regularmente el mundo no nos enseña esto. Pero el Mesías y lo que estamos notando en estos versículos, definitivamente, definitivamente es lo contrario. Entrega, humíllate, confiesa, humíllate delante del Señor. Sí. Les quiero pedir que vayamos a... Si tengo a Santiago 3.13, y no sé si lo apunté mal dos veces, pero bueno. La valentía de confesar lo malo para ser libres, el reconocimiento de mi condición y el reconocimiento de la autoridad. Fíjate, escucha esto. El reconocimiento de la autoridad del Señor. Escucha esto porque es algo de verdad importantísimo. El poder de humillarte y el poder de la confesión necesita impactar en dos áreas que son bien sencillas. Reconocer humildemente cuál es mi posición y reconocer cuál es la posición del Señor. Esta parte suena muy sencillo y la verdad es que lo es, pero es tan trascendental y necesaria la comprensión de esto. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es mi posición delante del Señor? Necesito comprenderla. ¿Y cuál es la posición del Señor? También necesito comprenderla. Pero mi posición, ¿cuál es mi posición? Mi posición es humilde, humilde, perdón. Humillado delante de Él. Es más, vayamos primero por la posición del Señor. ¿Cuál es la posición del Señor frente a mí? Es sencilla. Es sencilla de notar. Él es el Rey. Él es Dios. Él es el que gobierna. Él es el Señor. Es Él. Y si Él es el Rey, Él es el Señor, y Él es Dios, ¿quién soy yo? Si Él es el Rey, yo soy el gobernado. Yo soy el que reina, o sea, al que reinan, ¿cierto? Si Él es el Señor, yo soy su siervo. Si Él es el que gobierna, yo soy su gobernado. Si Él es Dios, yo soy el que sirve a ese Dios. Si yo entiendo estos dos principios, estas dos máximas, definitivamente que son tan sencillas, definitivamente vamos a empezar a vivir este proceso de libertad delante del Señor. Porque mi libertad termina donde el Señor me marca. ¿Saben una cosa? Y esta parte me gusta mucho decirlo porque es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Lucas 6, 26. Cuando Jesús le reclama a sus discípulos y les dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué dicen que yo soy su Señor pero ustedes ni siquiera me obedecen? Si tú a Dios lo ves como Dios, pero haces tu voluntad, siendo bien honestos, ahí cuídate. Si tú de verdad dices que el Señor es tu Señor y que Dios es tu Señor, pero nunca le preguntas cuál es su voluntad, en serio, preocúpate. Y preocupémonos. Porque de nada nos sirve tener un Dios y un Señor si realmente vamos a hacer nuestra propia voluntad. Está fuerte esto, ¿no? Pero es real. De nada nos sirve esa parte. Les quiero pedir que vayamos dentro de este mismo tres versículos para atrás en el versículo 7. Santiago 4, 7. ¿De acuerdo? Aquí está. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos, sometete, someterse a Dios. Lo que estamos hablando es eso. Él es el Señor y yo me someto. Bueno, van a venir tentaciones, complicaciones, dificultades. Va a despertar otra vez. Sí. Algo va a alentar mi pecado y lo que acabo de confesar. Sí. Ahí está. Sí. Acuérdate. Cuando hablamos del diablo, no nos referimos al diablo de la pastorela ni el diablo. Estamos hablando de que el diablo que es el que se opone. Sí. El diablo significa eso. El que se opone. El que engaña, pues. Sí. Bueno. Van a venir intentos de engañarte, van a venir intentos de distraerte. Sí, van a estar allí, sí. Pero ¿cuál es tu trabajo? Someterte al Señor. Preguntarle, Señor, ¿hoy qué hago? ¿Hoy qué desarrollo? ¿Hoy qué quieres que yo desarrolle? ¿Dónde me quieres, Señor? ¿Cuál es la posición en la que tú quieres que hoy juegue? Tú eres el Señor, yo obedezco. Yo pongo atención. Yo soy quien sirve. Yo no doy órdenes. Tú eres el capitán. Yo obedezco. Yo me someto a ti. Esta posición y estas palabras son extrañas. Yo lo sé porque regularmente es algo que no nos gusta decir. Esta parte de yo me someto a. Esta parte de yo obedezco a. Yo me entrego en esto. Yo desarrollo aquello. Regularmente como que nos sentimos incómodos con eso. Sí. Como que no nos gusta ser vulnerables. Pero delante del Señor. Necesitamos esa vulnerabilidad para aplicarlo. ¿De acuerdo? Ven conmigo a Proverius 28.13. Este me gusta. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es algo bien, bien frío, duro y claro. El que encubre sus pecados no prosperará. Por eso decía. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perfecto. No los encubramos. No los encubramos. Y otra vez. No los encubramos menos porque el Señor ya lo sabe. Y por favor. Si estás apuntando. Apunta eso. Tener la valentía para confesar. Más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está el punto otra vez. Y se aparta. No solo es confesarlo. Es confesarlos y apartarme de eso. Ese. Pero ¿cómo voy a vivir todo eso? Ese. ¿Cómo puedo apartarme de lo que tanto daño me hace? ¿Cómo puedo apartarme del pecado? ¿Cómo puedo apartarme de lo que me tienta? ¿Cómo puedo alejarme de eso? Bueno. Para eso es todos los poderes anteriores. Es el poder de ser hijo. El poder de ser discípulo. El poder de. El tercero. Hablar cualquier idioma. El poder para obedecer. El poder para ser sal. Para ser luz. El poder para liberar. El poder. Ah. Para confesar. Claro. Es todo un paquete que el Señor dejó. Que pueda hacer uso de eso. Puedo echar mano de eso. Puedo inscribirme en esas clases para que lo entiendas. Puedo tener esos dones. Puedo tener esa información. Puedo acceder a todo eso. Sí, por supuesto. Puedes acceder a todo eso. Ya está para ti. Atiéndelo. Atiéndelo y te aseguro. Te aseguro. Que tu perspectiva con respecto a cómo desarrollarte y cómo actuar. Va a ser totalmente diferente. Sí. Salmo 32.5 por favor. Vean lo que dijo el salmista. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué tal? Esto no es un rollo del Ezequiel. Ni a la Ezequiel se le ocurrió. Ni es un tema de, bueno hermanos, un nuevo método, una nueva técnica que vamos a aprender acá. A algo que el Señor estaba encubierto y ahora ya nos revela. Hombre, no. Ya lo estaba haciendo el salmista. El salmista ya lo estaba haciendo. Diciendo, yo, la verdad, mi pecado lo declaré. No voy a encubrir mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está. Muy bien, mi querido Javier. El poder de la obediencia. Claro, unimos. Si unimos mi confesión con el poder de la obediencia, haces un combo muy bueno. ¿Cierto? Y la obediencia que es, me someto, me humillo y entrego, pues. Si el Señor me dice, no haces esto, no hago eso. Si el Señor me dice, haces esto, lo hago. Pero no me gusta, pero no importa porque yo me someto, utilizo el poder. Ah, es que no es si te gusta o si no te gusta, o si quieres o si no quieres, es lo necesito hacer. ¿Sí? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese salmo es precioso, por cierto. Uno más, por favor. Hechos 3, 19. Hechos, vamos a ver. En Hechos 3. Venga, nada más a ver. Así que arrepiéntanse y conviértanse, arrepiéntanse y vuélvanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me gusta mucho hacer la parte de marketing en esto. Me dedico al marketing además, pero especialmente en el tema de la Biblia, no me gusta. Porque suena como, ¿cuántos de aquí quieren que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio? Y entonces la gente decía, ¡amén! Cosas como esas, ¿no? La verdad es que no es la intención. Pero el problema es que, así como lo dije, así es como funciona. Si dices amén, lo siguiente que vas a hacer terminando esta sesión, o en la noche que regreses a tu casa, o cuando tengas oportunidad, te vas a necesitar arrepentir, confesar y retornar al Señor. Y cuando decimos esto, mis queridos amigos, caballeros, estimados, no hay forma, no hay forma en que no funcione a menos que a lo que volviste no sea el Señor. Que a lo que volviste no fue a Dios. A lo mejor tú en tu mente tuviste la conciencia y estás desarrollando, pero la verdad es que no es al Señor. Estás en tu propia opinión, intentando hacer las cosas. Y yo te lo digo de corazón, por lo mínimo, es más, voy a ser más honesto. Por 29 años de mi vida, lo hice exactamente así, creyendo que en mi propia fuerza lo iba a lograr. Queriendo utilizar a Dios a mi manera. Queriendo agarrar a Dios y meterlo en un empaque que a mí sea mi dosis y me guste y quiera. Pero sigo diciendo que obedezco a Dios y sigo diciendo que amo al Señor. Pero la verdad es que hago mi propia voluntad. Sí. Digo que quiero ser como el Señor y le entrego mi vida, pero la verdad es que no entrego mi vida. Porque pues... Yo primero. Dos poderes vimos aquí. Poder para confesar, ¿de acuerdo? Y el poder para humillarnos. ¿Hay alguna forma en que este poder se desvirtúe? Sí, sí hay alguna forma y es bien sencillo. Y es utilizar la confesión de alguien o abusar de la confesión de alguien para humillarlo o para ser morbo de esa persona. Utilizar con morbo la confesión de alguien. Si existe un poder. Cuando ya lo entiendes, imagínate que ya lo entiendes y llevas a alguien a que confiese y la persona lo entiende y después tú lo utilizas para mal. Por supuesto, es un poder mal empleado. ¿Sí? Y la otra. Cuando tú sabes que alguien anda en pecado. Y lo conoces y a lo mejor hasta lo confiesa contigo. Utilizar ese poder para sacarlo, para quitarlo, para omitirlo, para alejarlo. Para no tomarlo en cuenta, para juzgarlo y condenarlo. De pronto para ser un poco como racista, discriminarlo. Porque ya te confesó, no, no, tiene el pecado tal. Y después como, ah, pues, imagínate discriminar a alguien por su pecado. Imagínate si el Señor discriminara por pecados, también estás fuera, rey. La verdad es que aguas, o sea, no puedes hacer algo que contigo Dios no hizo, pues. Sí se puede emplear para mal el poder para la confesión y el poder para la humillación. Y por supuesto, el poder de la humillación, ¿cómo se puede emplear para mal? Por supuesto, enseñorearte de las personas. No puedes hacer eso. No eres tú quien gobierna, gobierna el Señor. Entonces tengamos mucho, mucho cuidado con eso. Siguiente poder, por favor. Vamos a avanzarle. Poder para sanar. No inventen, no vamos a acabar, no. Sí, hay que apurarnos. Según yo, esta era mi última sesión, pero bueno. Poder para sanar. ¿De acuerdo? Hechos 5.15. Ese es un poder más, por favor, apúntenlo. Hechos 5.15. El Señor ya te dotó con el poder para sanar. Ese, ¿cómo que nos dejó de verdad para sanar? Y aquí está el ejemplo de Pedro, ¿de acuerdo? Sale que Pedro dice la historia y nos cuenta justamente que sacaban a los enfermos a las calles y las ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Para qué? Para sanarlos, por supuesto. Este poder Pedro lo empleó, ¿sí? El poder para sanar Pedro lo empleó con todo lo que implicaba. Y esto definitivamente fue algo muy interesante que Pedro lo utilizara. Puesto que Pedro ni siquiera sabía que tenía ese poder. Pero cuando viene el Espíritu, ¿de acuerdo? Y empiezan a hablar en otros idiomas, lo que vimos en Hechos 2, vemos que en Hechos 5, ahora Pedro está tan poderoso que sana incluso hasta con su sombra. Imagínate eso. Por supuesto no era su sombra la que sanaba, era el Espíritu del Señor quien lo acompañaba. Y que definitivamente Pedro se alineaba al Espíritu del Señor para definitivamente sanar a quienes necesitaban. Ojo, esto de Hechos capítulo 5 de Pedro sanando, no es una cosa nueva. Jesús ya les había dicho, el Mesías ya les había dicho a sus discípulos en Mateo capítulo 10, qué es lo que iban a hacer. Y les dijo, sanen a los enfermos. ¿Sale? ¿Por qué quisiéramos sanar a los enfermos? ¿Por qué el pueblo de Israel, como personas como Pedro, debería de tener la aptitud para sanar, la facultad para sanar? Bueno, porque definitivamente es una forma de la manifestación del poder del Señor. Y es una forma de saciar la necesidad de las personas que se quieren acercar al Señor. Pedro y los apóstoles sanaban con mucha cautela, esa es la parte positiva del poder, para implantar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios se iba implantando y se iba estableciendo en las personas que iban siendo sanadas. Esa es la forma positiva de la aplicación del poder del Señor. Lo segundo, que es la parte negativa, cómo utilizar el poder de la parte negativa, es justamente para un propio beneficio. Es querer sanar o utilizar el poder de la sanidad para su propio beneficio. Y existió alguien que justamente buscó exactamente esto, ¿de acuerdo? En Hechos 8, 14, ¿de acuerdo? Esta parte está bien interesante. Déjenme, se los comparto aquí en la pantalla. En Hechos 8, ¿de acuerdo? Quédate nada más esto. Esta es la parte interesante. Aquí está. Dice, en el versículo 14 para adelante, dice que los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan allá. Dice, los cuales habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, fíjate esta parte interesante, los apóstoles desimponían las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Fíjate lo que está buscando hacer. Les ofrece dinero y les dice, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo toque o le ponga las manos encima, reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero es esto, imagínate, creer que el poder lo puedo utilizar en mi propio beneficio y que se puede comprar. No me quiero meter tanto en el tema, sin embargo, esto es una realidad. El poder para sanar ya existe también y está activo. El tema es que se necesita acceder a él y hacer uso de él conforme a todo lo anterior que hemos estado revisando y entendiendo. ¿Está bien? Sin embargo, no se puede utilizar para nuestro propio beneficio. Uno más, por favor. Poder para limpiar. Hace un momentito les mencionaba justamente en Mateo capítulo 10, esto que estoy diciendo porque no es algo nuevo y tampoco me lo inventé yo. ¿De dónde sacó ese aquí los poderes? Por ejemplo, de aquí, ¿de acuerdo? Cuando dice en Mateo capítulo 10, en esta parte. Dice, El reino de los cielos ha acercado, prediquen, sanen a los enfermos, por eso acabamos de venir de esa parte, limpiad leprosos y resucitan muertos. Si el Señor les dice a sus discípulos, estoy leyendo Mateo 10 y versículo 7, versículo 7 y 8. Si Jesús les está diciendo, oigan discípulos, vayan y sanen a los enfermos, limpian a los deprosos y resucitan a los muertos. ¿Se los está diciendo de una forma como figurada o se los está diciendo de una forma como espiritual o de una forma como simbólica o de una forma literal? La respuesta correcta es que los está diciendo de forma literal. El Señor se los está diciendo porque les daría poder para eso. Y entonces, el segundo que estamos viendo aquí, este de sanar a los enfermos, ya lo acabamos de leer. Ahora, el segundo es, limpiar leprosos. ¿Sí? ¿Cómo limpiar? O sea, el Señor les dio poder para limpiar a los leprosos, sí, y también se los enseñó. Les enseñó cómo utilizar el poder para limpiar leprosos. Se los enseñó. ¿Se acuerdan cuando Jesús, en lugar de ir solamente y dar la palabra para que el leproso fuera limpiado, abrazó al leproso, lo tocó y lo sanó? Bueno, el Mesías les dio una capacitación también bastante interesante. La parte que hoy tú y yo también tenemos es eso. Tú y yo, cuando somos parte de la nación de Israel, tenemos con toda certeza lo que te voy a decir. Es el poder para limpiar la lepra. Aquí tenemos algunos doctores en la sala y saben perfectamente que la lepra está casi exterminada y con un control bastante bueno. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? La lepra, la verdad es que le ha ido bastante bien en un tema de, no sé si lo puedo decir correcto, de infectología o un tema como general a nivel mundial. La verdad es que está bastante erradicada. Sin embargo, el concepto de la lepra es algo que aún se mantiene. El concepto de lo que significaba, el significado de la lepra. Y la verdad es que la lepra en aquellos entonces era lo peor que te podía pasar. Porque era prácticamente ir cargando con una vergüenza notable y visible en tu piel. ¿Sabes una cosa? Si pudiéramos darle significado a esto para entenderlo, ¿cómo aplicar el día de hoy y limpiar a los deprosos? Está bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque la lepra es sinónimo de vergüenza. La lepra es sinónimo de vergüenza. ¿Sabes qué pasa con alguien que está lleno de vergüenza por su pecado, por su error, por sus equivocaciones? Se va a apartar justo como se apartaban los deprosos. En la antigüedad los deprosos eran sacados de la ciudad y vivían fuera de ella. Hasta que fueran limpiados, fueran sanados. No había tratamiento, por supuesto. Y después se presentaban ante el sacerdote y el sacerdote revisaba si habían sido o no limpiados de la lepra. Pero mientras tanto vivían afuera de la ciudad. No podían acercarse, nadie podía tocarlos. Y cuando se acercaban al sacerdote, literalmente iban sonando una campana para que la gente supiera que iba un leproso pasando y se alejaran de allá. O sea, imagínate, imagínate cuán vergonzoso podría ser esto. Imagínate cuán vergonzoso podría ser esto. Sin embargo, a pesar, exacto, también, a pesar de que hoy la lepra está bastante erradicada, hay muchas personas que se consideran a sí mismos como leprosos. Y se descalifican y se reprueban y se alejan de las personas. Y ellos mismos van tocando una campana, imagínate, para que sepan las personas que no son dignos, que están sucios, que están manchados. Y te digo una cosa, el Señor te dio el poder para sanar esos corazones. Si es cierto, no tienen lepra, no están diagnosticados con lepra, no tienen un diagnóstico de lepra. Pero su corazón está lleno de lepra y en su vergüenza. Imagínate eso. La lepra está controlada, pero es un sinónimo de vergüenza y lejanía. ¿Cómo se puede utilizar este poder para mal? Bien fácil, imagínate eso. Orgullo y soberbia para apartarme. Fíjate lo que estoy diciendo. La lepra o este proceso de limpiarme, de limpieza, ¿cómo se puede utilizar para mal? ¿Cómo este poder se puede emplear para mal? Creer que porque alguien lo tiene, lo puedo apartar de mí. Puedo discriminarlo, lo que decíamos hace un momentito. Puedo omitirlo, puedo alejarlo, puedo hacer distinción. No es que él tiene tal pecado. No debería tocarlo, no debería acercarme, no vaya a ser que se me pase. ¿Has escuchado a algún religioso decir eso? No, no puedo acercarme a tal persona, no vaya a ser que me contagie. No vaya a ser que su demonio me lo pase. Pero ¿qué hemos aprendido, mi querido Luis Lorenzo? Los demonios, nada son. ¿Cierto? Por eso cuando te informas y cuando aprendemos de la palabra, te vas a dar cuenta que definitivamente hay entrenamiento y capacitación para todo, pues. Incluso para esto. ¿Hay poder o no hay poder? Síguelo ahí. Síguelo ahí. Necesitamos emplearlo. ¿Sale? Uno más. Aquí sigue el que sigue luego, luego. Limpiado de leprosos. Uno más. Resucitad muertos. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo, Ezequiel, que el Señor me da el poder para resucitar muertos? ¿Los qué crees? La respuesta es sí. Ese pero 2023. ¿Me da el poder para resucitar los muertos? Es en la pandemia fallecieron muchas personas. Y hasta había gente que se burlaba. A ver, los pastores que se supone que sanan por masas. Y los pastores que se la pasan diciendo que tienen el don de la sanidad. ¿Dónde están? ¿Cómo es la forma correcta de emplear este poder? Primero, voy a dejar un disclaimer importantísimo. Esto sí es literal. ¿Sí? Vemos apóstoles que después de la ascensión del Mesías, siguen sanando y siguen resucitando a los muertos. Ejemplo para esto, Hechos 20, 9 al 12. No lo voy a leer, pero se los quiero presentar en la pantalla. Hechos 20, 9 al 12. Y en esta sección se van a dar cuenta lo que pasa. Está bien interesante eso. Aquí estamos. Aquí está. Dice que había un joven que se llamaba Utico, que estaba sentado en la ventana. Y como el Pablo no se callaba, era un segundo piso, ¿de acuerdo? Vencido del sueño, perdón, tercer piso. Vencido del sueño, se cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él y le dijo, no se alarmen, está vivo. Dice, después de haber subido y partí el pan, habló largamente hasta el alba y así salió. Pablo resucitó a este chavito que se cayó. Dice que se echó sobre él y la abrazó y lo resucitó. O sea, ¿me estás diciendo que el poder que habita en Pablo o habitaba en Pablo habita hoy en mí? La respuesta es sí. Me gusta mucho que los médicos utilizan la parte de apego al tratamiento. Tengo dos médicos en casa y mi cuñado es médico también. Aquí hay personas que amo que son médicos también como el Joseph y el Incons que hoy no está por acá. Creo que también acá está Elvis. Apego al tratamiento, compañeros. ¿Qué es apego al tratamiento? Si el doctor te dice tanta dosis por tanto tiempo, lo haces sin preguntar y no te apartas de él. Y entonces obtienes el resultado. Si te dio un esquema de antibiótico, no te lo dejas de tomar cuando ya te sientes bien. Te lo dejas de tomar hasta que el esquema termine. Con el señor funciona exactamente igual. Queremos el beneficio. Oh, yo quiero resucitar muertos. Claro, cómo no. Sí me interesa el proceso. Ah, muy bien. Apegate al tratamiento. Apegate al tratamiento. ¿Desde dónde empieza el tratamiento? Y Álvaro se ríe. El tratamiento empieza desde mi identidad, mis acciones, lo que soy, lo que pienso, lo que hago, mi disciplina, mi orden, mi cultura, mi estilo de vida, mi estudio de la palabra. Me apego al tratamiento completo. Y entonces el señor te va a mostrar probablemente a quien puede resucitar o a quien no. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta fuera de esto. Si el señor nunca te da la habilidad para levantar a alguien de la muerte. Te hago una pregunta. ¿Tú no creerías que este poder está activo hasta que el señor te diga, hasta que yo lo haga? O sea, lo voy a decir de otra forma. Tú dirías así. Si el señor a mí no me deja resucitar o muerto, significa que ese poder no es cierto, no existe. ¿Tú dirías eso? ¿Serías capaz de decir eso? Yo no. Yo no, que no me lo permita a mí o que yo no lo haga, más tiene que ver conmigo que con Dios. Probablemente, como le acabo de decir, ni me ha pegado al tratamiento y quiero andar sanando y ando intentando y, no sé, quedas como en vergüenza, pues, porque estás intentando hacer algo que ni siquiera el señor te mandó a hacer. Imagínate eso. Andas ahí queriéndose, tú, señor, sánalo y levántalo y cuándo y en el nombre de Jesús, pero el señor no dijo que realmente querías, quería, quería resucitarlo. Y andas tú queriendo resucitarlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque no vamos a creer en el poder de resurrección de los muertos o resurrección en los muertos hasta que se nos presente a nosotros. No, no vamos a creer hasta ese momento. Vamos a creer desde hoy. Y tú dirás, entonces, ¿cómo aplico eso? Bueno, hay un concepto que hemos aprendido que tiene que ver con la muerte y eso está en Ezequiel capítulo 37. No vayan, solamente lo quiero traer a la memoria y se van a acordar perfectamente. Exacto, mi querido Javier, por lo regular no creemos en ese poder, ¿sí? Porque tampoco lo entendemos, ¿sí? Creemos que, oh, sí, hay que ir y tocar a alguien, hay que ir y ponerle la mano en la cabeza para que se levante. A ver, pero el proceso de resurrección no solo es físico ni tampoco no solo es literal. El proceso de resurrección, y lo vemos, te digo, en Ezequiel capítulo 37, cuando dice, es más, se los voy a poner aquí en la pantalla. Cuando los huesos secos dicen, nuestros huesos se secaron y fuimos del todo destruidos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando ellos están diciendo eso, en Ezequiel 37, aquí en esta sección, cuando ellos dicen, he aquí, un segundito por acá, dice, Perdón, aquí está. Me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, he aquí ellos dicen, los huesos secos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Es decir, están bien muertos estos huesos secos y están diciendo, fuimos del todo destruidos, hemos perecido, nuestra esperanza pereció, estamos muertos. Y luego les dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y de vuestras sepulturas los saque y pondré mi espíritu en vosotros. O sea que la resurrección no solo es literal. La resurrección no solo es literal. La resurrección también implica que alguien murió porque abandonó la palabra del Señor. O sea que hay muertos andando en la actualidad, si los hay. Hay personas muertas andantes que ni siquiera saben que están muertas. Pero aún así andan y van y vienen. Pero por dentro sus huesos están secos. A ellos, a ellos resucítales, a ellos evangeliza. ¿Y se acuerdan cómo es el ministerio del evangelio? ¿Cómo funciona el ministerio del evangelio? Luis Lorenzo se lo sabe, lo tiene bien presente. ¿Cuál es la técnica correcta para que definitivamente alguien pueda notar al Señor en nuestras vidas? Primera de Pedro, amor fraternal no fingido. Amor fraternal no fingido. ¿Sabes qué? Escucha esto que te voy a decir, Luis Lorenzo y para todos se los dedico. Amor fraternal no fingido es más potente que ir a una morgue y querer resucitar a alguien. Es más poderoso tu amor fraternal no fingido porque no sabes a cuántos puedes impactar. Y este sí es poder, ¿ah? Este sí es mucho, mucho más poder para mí. Porque el amar a alguien fraternalmente sin fingimiento es más potente que sanar a una persona. Eso es poder. Y otra vez, y aquí quiero cerrar, ir, 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 ir como marcándonos el cierre. Este es tan poder. Y te vas a dar cuenta por qué. ¿De todo lo que hemos hablado, tiene más que ver con las personas de allá afuera? ¿O tiene que ver más contigo mismo y tu preparación? Conmigo mismo, ¿te fijas? El poder del Señor empieza en ti, por ti y para ti. Y luego después impacta a las demás personas. No hay forma en que podamos decir que es poder del Señor si realmente en ti no estás hirtiendo primer efecto. Pero el trabajo que hay que hacer no es en que las personas crean y que las personas obedezcan y que las personas me amen y que las personas reaccionen y que las personas guarden aquello y que las personas hagan lo otro. Y que la, no hombre, no, el Señor no llama a las otras personas. El Señor te está llamando a ti ahora a echar mano de ese poder. A tú tomar tu posición de humillarte, de confesar lo que hablábamos ahorita. Te está pidiendo que tú seas valiente para confesar. Que tú seas entendido en el poder que el Señor te está dando. Y que impartas eso definitivamente. ¿Cómo poder dar exactamente lo que no tengo? Queremos que las otras personas se atiendan, pero tú ni te atiendes. Imagínate eso. Imagínate que como médico, que aquí hay varios médicos, como digo. Imagínate, quieres que las personas sean disciplinadas en su tratamiento, pero tú no eres disciplinado en tu tratamiento. ¿Cómo se ve un doctor, y esta parte es fuerte, ¿cómo se ve un doctor, y esta parte a mí me impacta mucho, con una cajetilla de cigarros? ¿Cómo se ve un médico cuando está fumando? Un médico con su bata, así como ahora está Joseph justamente, pero fumando. Se ve extraño, ¿no? Se ve como contraintuitivo. Es como, ¿qué no eres médico? ¿Qué no sabes el daño que es? ¿Seguro sabes? No sé por qué lo haces, pues. Y luego, oiga, Señor, usted debe cuidarse, porque usted no puede fumar. Y el tipo acaba de fumar. ¿Sí? Es muy extraño eso. Eso exactamente es lo que tú y yo queremos hacer cuando tú no estás aplicando todo esto que estás aprendiendo primero en ti, y quieres que la otra persona lo aplique. Por eso me gusta que esto sea entre hombres, porque si estuviera aquí tu esposa, seguramente estaría alguno, o el uno o el otro, como que dándose codazos, como que, mira, ya ves, entiendo lo que está diciendo el muchacho. Mira, ponle atención, porque ya ves, eso eres tú. Y queremos que la otra persona reaccione, pero tú no estás reaccionando. Queremos implementar el poder para la persona, pero para ti, no, 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 no. Eso no es necesario. Yo no necesito implementarme a mí el poder. Exacto, mi querido Álvaro. Pero te digo una cosa, la aplicación empieza por ti. Y después, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Solito, el río sale, y de forma automática, y de forma natural, y tranquila, y orgánica, e impacta a las personas. ¿Sabes una cosa? Y eso se lo dedico a las personas que más lo necesiten hoy. Tu ejemplo y tu testimonio es más impactante que tus palabras y amonestaciones. Tu ejemplo y tu testimonio es más efectivo que estar corrigiendo a las personas. Tu amor fraternal no fingido es más efectivo que decirle a alguien, arrepiéntete. Pero si tu ejemplo no es capaz de demostrar eso, vas a querer emplear tus palabras. Entre más palabras alguien da, significa que su testimonio está pobre. Por eso decía el apóstol, justamente de Santiago, ustedes me dicen, muéstrame tu fe sin obras. ¿Pero qué les decía él? Por mis obras vas a conocer... ¡Wow! ¡Qué bonito! Por mis obras vas a conocer mi fidelidad al Señor. Mis obras dan testimonio de mi fidelidad al Señor. Esto es algo muy potente. Muy potente. Y ahora que terminemos con la grabación, les quiero contar una parte chiquita de mi testimonio. Ya voy a terminar. Me quedan como nueve minutos, así que me voy a apurar. Siete minutos, perdón. Bueno, forma incorrecta de utilizar este poder. Traer muertos a la vida cuando ya... Querer traer muertos a la vida cuando ya cumplieron su propósito. ¿Sí? No es que hay que orar para que lo resucite. Pero ya cumplió su... No, hay que orar para que el Señor lo... Pero tú lo quieres revivir, pero... Y entonces ahí ves a la gente orando en los ataúdes y Señor, resucítalo. Pero si ya cumplió su propósito. ¿Es que cómo es así si ya cumplió su propósito? Pues exactamente, como no tienes comunión con el Señor, no vas a saber cuándo alguien ya cumplió su propósito. Entonces no es una cosa para emplear mal. Acuérdate, como dijo San Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No olvidar eso, ¿ok? ¿De acuerdo? Y la responsabilidad del poder es escuchar al Señor y someterme al Señor. ¿Está bien? Si no me equivoco, aquí acabamos los 12 poderes, mi querido Javier. ¿Me puedes decir? Es que no tengo un conteo como tal, pero sí que había contado, por supuesto, solo que no tengo apuntado. Aquí acaban los 12 poderes. Aquí, ok. Me quedan 7 minutos para tratar... Bueno, 6 minutos para tratar el beneficio de este poder. Ya vimos que hay un chorro de beneficios, como quiera, pero el tema es, hasta ahorita, con estos 12, háganse una encuesta. Háganse una encuesta y díganse cuál de estos poderes de verdad ya están implicando, empleando y ya echaron mano de eso. Con cuáles no te sientes tan identificado porque no estás apegado al tratamiento. Y con cuáles, dices, ¿sabes qué? Esos ni siquiera sabían que existían. Ni siquiera lo he practicado y tengo toda mi vida como cristiano, creyente, católico, lo que sea. Y la verdad es que ni siquiera había puesto atención. Bueno, ya te di algunos versículos para que te des cuenta que no es un rollo mío ni tampoco es una cosa donde yo te quiero convencer. No es mi iniciativa, no es mi secta, es realmente algo que el Señor hizo y que veíamos que justamente el salmista también hacía. ¿De acuerdo? Bueno, dos beneficios que te va a traer la implementación de este poder. Número uno, por favor. Me gusta porque son 12 y luego son dos. ¿De acuerdo? Dos beneficios. Número uno, el poder de sentarte a la mesa. Les pedí de tarea que leyeran la historia de Mefi Bocet. ¿De acuerdo? Yo espero que hayan hecho su tarea porque si no la hicieron, seguramente se van a quedar aquí medio entendidos. Pero bueno, al ratito si no la leyeron, la leen y la van a entender mucho mejor. Pero lo que te voy a decir ahorita es algo que el Señor me habló. Venga, Luis Lorenzo. Es algo que el Señor me habló en ese coche. ¿Se acuerdan que les conté ahorita mi testimonio? Yo venía en el coche y confesé mis pecados y el Señor me empezó a hablar y me decía las palabras que le dice David a Mefi Bocet. No me la sabía de memoria todo así tal cual como dice, así que yo no estaba pensando en Mefi Bocet, sino que el Señor me trajo a la mente la historia de Mefi Bocet. Y entonces, el poder que te quiero hablar ahora es un beneficio que tienes ahora y es el poder de sentarte a la mesa. Mefi Bocet es llamado por David porque había tenido una promesa con Jonatán, su amigo, y Mefi Bocet era un descendiente de Jonatán. Y Mefi Bocet tiene temor porque Mefi Bocet es de la familia de los enemigos de David, vamos a decir de esta forma. Y cuando Mefi Bocet llega delante de David, dice que se arrastra delante de él porque sus piernas estaban lisiadas. Y David le dice estas palabras, le dice claramente, no temas, siéntete a la mesa. Textualmente le dice, no temas. Pero no le dice no temas, mi estimado Álvaro, sino hasta cuando Mefi Bocet se humilla delante de David. Por eso te dije, tienes poder para humillarte. Yo te quiero pedir que implementes el poder de humillarte para que el Señor, para que escuches estas palabras. No temas. Ojo, y el Señor ya te lo dijo, no es como, bueno, ahora que ya lo dijiste, el Señor te lo va a decir, el Señor ya lo dijo y te lo está diciendo ahorita. Estoy siendo instrumento para decirte de parte del Señor que anhela que dejes de temer. ¿Temer qué cosa? Lo que tú quieras, lo que se te ocurra. Yo, por ejemplo, y les confieso, mi más grande temor era quedarme sin dinero. Y decía, Señor, pero ¿cómo voy a casarme, Señor, si no tengo dinero, Señor? ¿Cómo voy a casarme si no tengo vida? ¿Cómo voy a comprar una casa, Señor? ¿Cómo? Y entonces el Señor me dijo, no temas ese. Y me dijo lo que David le dijo a mi Figoset y yo no sabía que David se lo había dicho. le dijo, porque ahora comerás de mi mesa. Ahora ese comerás y te sentarás a mi mesa. Y yo decía, es que yo sí entiendo eso, ¿ah? Yo sí entiendo, entiendo que mis alimentos y mi manutención no provienen de mi mano como la de mi Figoset no venía de su mano. Y me decía el Señor, ese, no tengas temor, ¿qué no dices tú que yo soy el dueño del oro y la plata y que yo creé todo y que yo soy el dueño de todas las cosas? Y yo soy el rey además. Y soy el dueño del reino además. ¿Tú crees que después de haberte humillado ese y de haberme confesado tus pecados con los que tanto batallas, ¿tú crees que te voy a dejar a la deriva? Exacto, Álvaro, ese rostro que me hace entender, que estás entendiendo, ¿tú crees que después de verdad de humillarte como Mephiboset, ¿tú crees que voy a abandonarte ese? ¿Tú crees que te voy a dejar para que te las arregles como puedas? Pues claro que no ese, te vas a sentar a mi mesa y vas a comer de mi mano. Y lo que el Señor decía porque me llevaba por este entendimiento era, mis bóvedas están abiertas para ti. Así como de reino, pues como de un reino, como mis alacenas, mis almacenes y mi riqueza, mis bóvedas están abiertas para ti. Y no, no las abro para cualquiera, las abro para aquel que ya entendió cuál es su posición y qué es lo que necesita estar siendo. Escucha lo que dije, estar siendo, después haciendo y yo le brindo lo que necesita tener. Así es como funciona mi dinámica, decía el Señor. No tengas temor. Y te digo una cosa, a partir de ese día aprendí a vivir sin temor. Especialmente por la parte económica que era la parte que más me preocupaba. Yo no sé tú, pero regularmente a los hombres se nos carga muchísimo en la presión de la manutención. ¿Cierto o no es cierto? Y hay mucha preocupación. Ahora, ¿qué señor? Y la renta y aquí y allá y esto. Bueno, apegate al método. Apégate al tratamiento y no lo sueltes. Acuérdate, en estos 40 días que aún no terminan, déjame te digo esto, después de esa voz, acuérdate que te conté, el Señor está examinando tu corazón. Está examinando si te apegas o no al tratamiento. Y el tratamiento lo hemos estado viendo jueves tras jueves durante estas semanas. ¿Sí? Apégate al tratamiento. No voy a leer las citas porque se me va a acabar el tiempo, pero se las voy a mandar. De hecho, ya se me acabó el tiempo. Pero el otro beneficio o el otro es justamente lo mismo, es no temer. Pero yo lo separé en dos porque no estaba comprendiendo bien. Pero cuando lees la historia de Miffy Boset te vas a dar cuenta que son las dos cosas. Número uno es sentarte a la mesa y no temer. Así tal cual. Sentarte a la mesa y no tener temor. No estar preocupado. Y estas dos cosas, ¿de acuerdo? Estas dos cosas son prácticamente el beneficio de tomar los poderes que acabamos de platicar durante toda esta sesión. Y las anteriores, por supuesto. ¿Sí? Y para cerrar, me siento raro al no decirle las citas, pero me comprometo ahorita a mandárselas y a los que están viendo esta grabación se las voy a escribir ahorita aquí abajo en la caja de comentarios porque no quiero que se queden sin las citas. ¿Me explico? Porque aquí tengo algunas citas importantes que hacen sentido con todo esto para que se den cuenta que no es como oh, sí, lo que les he querido enseñar lo reveló y a mí nadie me lo reveló. No, 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 no solo me lo reveló a mí, está en la palabra. ¿Me explico? Solo no lo había entendido, solo no había unido esos puntos. Ese es mi tema, por eso quiero que sí tengas las citas, ¿de acuerdo? Y quiero cerrar con esto porque da parte que es más importante. ¿Por qué tú crees que al Señor le importa que tú tengas estos poderes? ¿Para qué al Señor le importa que haberte creado y haberte hecho su hijo y haberte dado el poder para ser luz, ser sal, ser pan, ser pan, perdón, ser discípulo, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los deprosos? ¿Para qué tú crees que el Señor quiere dotarte de este poder? ¿Para qué crees que te dotó de este poder? ¿Te acuerdas que platicamos la primera sesión de todo esto? ¿Quién de ustedes tuvo un hijo o tuvo hijos para que lo obedecieran? ¿Quién de ustedes tuvo hijos para que fueran sus súbditos? ¿Quién de ustedes tuvo hijos para eso? Ahora si les digo estas palabras a ver quién de ustedes reconoce y levanta la mano y dice ¡Ah, yo tuve hijos para eso! ¿Quién de ustedes tuvo hijos para que su estirpe continuara? ¿Quién de ustedes tuvo hijos para que sus generaciones brillaran más que ustedes mismos? ¿Quién de ustedes tuvo hijos para que sus generaciones fueran más preciosas y más preciadas que ustedes? ¿Quién de ustedes tuvo hijos para que brillaran más de lo que ustedes han brillado? ¿Quién de ustedes tuvo hijos para que tus generaciones fueran aún mucho más de mayor bendición para la tierra que ustedes? Veo sus manos diciendo yo, exactamente. Bueno, te digo una cosa, con el Señor funciona exactamente igual. El Señor no te engendró para que lo obedecieras nada más. El Señor te engendró para que añadieras valor a su reino. Apúntalo bien. El Señor me engendró, me formó, me hizo y me mantiene con vida para literalmente aumentar el valor de su reino. ¿Cómo ese? ¿A poco yo tan pecador, tan pecaminoso, tan perdido, yo puedo aumentar el valor de su reino? Pues, ¿qué crees? Que sí. Porque te compró con precio de sangre. Y te compró porque sabe que eres un elemento útil, mi querido Luis Lorenzo, Javier. Un elemento útil en su reino. Una persona que en su reino implementa sus palabras y hace crecer su reino. Para eso te formó, te compró, te trajo, te atrajo, te limpia, te santifica, te consagra. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando les dijo, y yendo, predicad, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Y cada vez que Luis Lorenzo, Javier, Enrique, Jesús, Walter, Nico, Agustín, se les ocurre agarrar uno de estos poderes e implementarlos, o no se les ocurre, viven en estos poderes, viven haciendo esto, predican haciendo esto, hablan haciendo esto. Fíjate lo que estoy diciendo, no hablan, no dicen, lo hacen, pues. ¿Sabes qué están implementando? ¿Qué están haciendo? Acercando el reino del Señor a la tierra. ¿Sabes para qué son todos estos poderes? Para que al final el reino del Señor en la tierra se establezca. Tú y yo echando mano de estos poderes, es literalmente estableciendo el reino de Dios en la tierra. Punto. No, es que el reino se va a establecer cuando el Mesías venga. Desde que él vino, ya dijo, el reino de los cielos ha acercado. Y cuando dice el reino de los cielos ha acercado, sí se refiere a él. Pero cuando se va, se fue el reino, entonces, ¡ay, se nos fue! ¡No, no, no! Te deja a ti y nos dejas cientos y miles de personas estableciendo el reino. Se supone que están haciendo mi labor en lo que yo vengo. Se supone que están empleando el poder que les dejé. Se supone, imagínate, ¡ah, claro! Es la parábola de los obreros. Es la parábola de los talentos. ¿Qué hicieron con lo que les dejé? ¿Qué hicieron con lo que les di? Pues, se distrajeron, se pidieron y se sentaron en la parte. No, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que el pecado, es que el pecado. O de verdad, tomaste el poder de la confesión, tomaste el poder de la humildad, tomaste el poder de acercamiento y de verdad te liberaste de eso para poder continuar con lo que te dejé haciendo. No, señores, que me dio miedo y lo escondí. Gente, familia, caballeros, es momento de tomar nuestro lugar delante del Señor primeramente. Ya dijimos, ese lugar, ¿cuál es? Humillados delante de Él. Él va a traer la exaltación. Y te lo vuelvo a decir y te lo recuerdo, me faltó espacio para poder darte estas citas. ¿Sale? Si no lo vemos la otra semana, no tengo conflicto, pero quería cerrar por lo menos ahorita, no tengas temor. Si te apegas al tratamiento, no tengas temor. Va a surtir efecto. Y si te apegas al tratamiento y estás bien consciente de eso, te sentaste a la mesa del Rey. Comes de su mesa. Su mano te alimenta. No es tu mano. Su mano te alimenta. Como instrumento tienes tu negocio, como instrumento el Señor utiliza tu trabajo, como instrumento el Señor utiliza otras personas, pero no vuelvas a temer. ¿Se acuerdan que hablábamos incluso de las finanzas en estas sesiones? Ve los capítulos anteriores y te vas a dar cuenta cómo se alinea, cómo se alinea, cómo se alinea, cómo se alinea, cómo se alinea. No lo sueltes. Escucha estas sesiones tanto como necesites para que te acuerdes y no te olvides. Y te aseguro que el tratamiento surtirá. Efecto.